¡Qué bonita es nuestra batera! ¡Nuestra batera sin color! ¡Qué va a ver de blanco el ronco y el escudo de nuestra canción! ¡Qué bonita es nuestra batera! ¡Nuestra batera sin color! ¡Qué va a ver de blanco el ronco y el escudo de nuestra canción! ¡Qué verde simboliza libertad y soberanía! ¡El rango representa la paz en México! ¡Y el rojo por ser el color de la sangre simboliza la unión! ¡Y el rojo por ser el color de la sangre simboliza la unión! ¡Qué bonita es nuestra batera! ¡Nuestra batera sin color! ¡Qué va a ver de blanco el ronco y el escudo de nuestra canción! ¡Qué bonita es nuestra batera! ¡Nuestra batera sin color! ¡Qué va a ver de blanco el ronco y el escudo de nuestra canción! ¡Y el escudo de nuestra canción! ¡Qué bonita es nuestra batera! ¡Nuestra batera sin color! ¡Qué bonita es nuestra batera! ¡Nuestra batera sin color! Y el escudo de nuestra canción!